y gomita sigue ganándose reflectores a base solo de repetir una y otra vez la misma historia de que la maltrataban en sabadazo al punto que ya incluso muchos de quienes eran sus seguidores se están hartando y le dicen que ya lo supere que no puede pasar toda su carrera viviendo de esa polémica y es que hasta ahora gomita sigue sin demostrar sus dotes para la conducción de los que tanto presumía y que se quejaba de que en sabadazo no la dejaban mostrarlos al público ahora una vez más la polémica se da ya que en un programa de multimedios estuvo de invitada Sonia Laura quien es la madre de Laura allí y es que parece que multimedios no contrató a gomita porque creyeran en su talento sino porque sabían que es un personaje al que le pueden exprimir todo sobre esta polémica por lo que ahora se encargaron de unir en el programa a la madre de Laura allí y a gomita aunque la señora Sonia se mantuvo tratando de dejar el escándalo a un lado y llenó de halagos a gomita diciéndole que es una mujer trabajadora y talentosa mientras gomita no decía nada de relevancia pero eso sí ponía una cara de incomodidad que era evidente pero no se animó a decir nada frente a la madre de Laura allí sobre todo lo que ha criticado de su hija pero eso sí más tarde ya no estando la mamá de Laura ahora sí se animó a hablar y decir que ella sí le mandó felicitaciones a Laura por su boda pero que no pudo hacerlo en redes ya que hace mucho tiempo que la conductora de Televisa la despreció y la bloqueó aunque no dijo entonces cómo es que le mandó felicitaciones sí se ganó las críticas de muchos quienes le dijeron por qué siempre tiene que esperar a estar a espaldas de los demás para ahora sí criticar y es que le cuestionan que por qué no se atrevió a decirle nada a la madre de Laura allí sobre todo lo que ha dicho de su hija y eso sí cuando ya no estaba una vez más se le soltó la boca parece que gomita rápidamente se está ganando bastante repudio del público por lo que o empieza a demostrar que tiene talento como conductora o cuando pase todo este momento de polémica y a todos les deje de importar su historia de bullying podría pasar al olvido como una de tantos famosos que tienen sus cinco minutos de fama y después desaparecen sin pena ni gloria si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos